Almudena Cito Estado es una ex-gimnasta rítmica, participó en cuatro Juegos Olímpicos, Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008, siendo la única gimnasta rítmica que ha disputado cuatro finales olímpicas. Logró el oro en los Juegos Mediterráneos de Almería 2005, obtuvo varias medallas internacionales oficiales y consiguió ocho títulos de campeona de España. Normalmente la carrera de las gimnastas suele ser bastante corta, es cierto que comienzan a entrenar y a competir desde una edad muy temprana, pero es bien sabido que la mayoría de ellas suele retirarse antes de los 25 años, mucho antes que las atletas de otros deportes. Almudena Cito puede presumir de ser la única gimnasta de rítmica que ha participado en cuatro finales olímpicas, 1996, 2000, 2004 y 2008, y de haber tenido una larga carrera deportiva plagada de éxitos y reconocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!